Ven y tómate con nosotros El Último Café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a cerrar esta serie de programas que iniciamos en el lago de Tota, allá en Boyacá, y seguimos hasta el hermano país de Perú, un país que para mí es entrañable. Y hoy vamos a conversar precisamente con, diría yo, las cabezas visibles de este proyecto, Doña María Arguello y Doña Blanca Rengifo. Con ellas pues vamos a hablar un poco de lo que hace Condesán, todo este desarrollo que vienen trasegando ya desde hace más o menos 25 años, en estos países hermanos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. María, bienvenida a Uniminuto Radio. Muchas gracias Carlos, gracias por la invitación. Yo soy directora ejecutiva de Condesán, ¿no? Y si es que avanzamos, quería contarte un poquito qué hace Condesán, contarte estos años que hemos estado trabajando en el tema de montañas. Nosotros somos una organización no gubernamental, ¿cómo se llama? Que tenemos sede en Perú, pero que decidimos, ¿no es cierto?, empezar a trabajar regionalmente y abrimos también una oficina en Ecuador y desde esas dos oficinas hemos estado trabajando en los Andes. Nos apasionan las montañas, creemos que además son unos paisajes con unos ecosistemas claves para el desarrollo de la región. También ya a nivel personal y profesional tenemos pasión por las montañas y por eso hemos estado todo este tiempo trabajando en estas zonas. Especialmente preocupados por la conservación de estos ecosistemas tan importantes y que son de alguna manera también muy diversos en los cuatro países. Creo que cuando hablamos de montañas, en Colombia pensamos en la alta montaña, en los páramos, en Ecuador también pensamos en los páramos. Ahora también ya estamos pensando en los bosques de montaña, que también no son tan conocidos, pero son súper importantes. Y cuando ya vamos a Perú y a Bolivia pensamos en la puna, ¿no?, esos ecosistemas que son más herbáceos, que son de alguna manera a veces pensamos que no tienen ninguna utilidad. También pensamos en estos bosques de polilepis, de la queña. Entonces hay una gran diversidad y un gran potencial. Las montañas son bien importantes por dos cosas, ¿no? El tema del agua, que es clave ahora. Creo que cada vez más sabemos que el agua va a ser el recurso por el que nos vamos a pelear o a acordar en el futuro, porque es súper clave. Y estos ecosistemas son reimportantes en ese tema, ¿no? Ellos nos permiten regular. Países que tienen glaciares, como Perú, Bolivia o Chile, dependen más para el agua de ese tipo de, digamos, de elementos en los paisajes andinos. En cambio, Ecuador, Venezuela o Colombia dependen más de sus ecosistemas para justamente regular el tema hídrico. Entonces, bueno, estamos trabajando en mucho tiempo ya en las montañas. Por eso también es que los países, los cuatro países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, nos dieron ese voto de confianza para ejecutar este proyecto, ¿no? Un trabajo súper conjunto con los ministerios. Nosotros nos vemos como unos aliados también del sector público ambiental en el sentido de buscar, ¿no? Generar estos insumos, estas evidencias, estos estudios que ayuden a tomar mejores decisiones. Y ahí también Condesán busca mucho, que es un tema bien importante en este tiempo. Creo que el mundo ambiental a veces ha estado mucho tiempo trabajando solo en lo local, ¿no es cierto?, con las comunidades, apoyándolas. Después también empezó a trabajar mucho a nivel nacional y ahora estamos trabajando también con el nivel subnacional. Entonces, creo que estos 25 años nos han dado también esa experiencia y ese conocimiento y ese entendimiento de que hay que articular las escalas. Es decir, no le podemos pedir a las comunidades en el lago Tota que ellos sean los únicos responsables de hacer una buena gestión de esos recursos. Tenemos también que pedirles a las autoridades de los departamentos, de los municipios y al gobierno nacional. Todos tienen que actuar en conjunto para que el peso de este cambio que requerimos no caiga solo en la gente local, sino que sea una responsabilidad de todos, de la sociedad. Entonces, también buscamos mucho eso y estamos súper orgullosos de decir que somos capaces de trabajar con una comunidad a nivel local, propietario, pero también con el ministro, también con la subsecretaria, también con el director, para conectarnos estas escalas. Y el proyecto hay que es mucho un reflejo de todo esto, ¿no? En el tema de conectar las escalas, de trabajar desde la cuenca del Machangar aquí en Ecuador o desde el gobierno de Ancash en Perú, desde unas comunidades indígenas que justamente quieren mejorar su tema de riego, hasta trabajar con MINAM en Perú para apoyar, ¿no? Bajo su liderazgo, el desarrollo de una política pública como la NDC, ¿no? En las contribuciones que finalmente terminas. Entonces, estas condiciones es, digamos, el enfoque con el que trabajamos y que creemos que es el idóneo. Y el otro que es súper importante para nosotros es el tema que ahora hemos hablado mucho con este tema del COVID, ¿no? La importancia de ir a la ciencia para tomar esas decisiones, ¿no? Y en el mundo ambiental hay mucho que se ha producido, pero no siempre lo aprovechamos, ¿no? Hay mucha información que se genera en las universidades, que generan institutos de investigación y no hacemos todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, para entender todo lo que hay y desde eso proyectarnos, ¿no es cierto?, a seguir entendiendo mejor, a seguir buscando cubrir esos vacíos de conocimiento, de información, pero utilizarlos de una manera sabia para justamente generar esos insumos para que un tomador de decisión diga, mira, en el plan de ordenamiento territorial de este municipio hay que incluir los temas de cambio climático, hay que hacer un análisis de la vulnerabilidad, de los riesgos, para que esas zonas sean dedicadas a conservación o en esas zonas restauremos, porque ahí es clave mantener eso, porque la gente se va a poder adaptar mejor a lo que viene con el cambio climático o lo que ya está pasando si hace esa decisión. Entonces, como condesan, también privilegiamos ese tema, ¿no?, privilegiamos la ciencia, nos parece súper importante y creo que es algo a lo que pues todos nos hemos visto este año, sabemos que es muy importante y que buscamos hacerlo a través de distintas formas de que nosotros recuperamos esta información, la ponemos a disposición, generamos análisis. Entonces, bueno, eso un poquito tal vez de los temas más relevantes que hace condesan y por los que, digamos, también estamos ejecutando AICA, ¿no?, porque AICA, como seguramente Blanca lo va a detallar más, tiene esa misma visión, ese mismo enfoque, ¿no?, en cada uno de los países. Una de las cosas que tenemos toda América Latina en común es que desafortunadamente la tradición que recibimos es una tradición de destrucción, porque finalmente, pues hay que decirlo tal como suena, cuando llegaron los europeos a las Américas, a ellos todo le parecía que era selva y había que tumbarla para tener planicies y para tener llanuras, que es más o menos como el estilo que tenían en Europa o lo que conocían y que les permitían pues traer esas industrias del agro como fue la ganadería y cultivos. Pero en esa destrucción también le cambiaron la forma de pensar a la persona de América Latina en las culturas pues que se desarrollaron a través de los siglos. Y ahora, ahora nos estamos dando cuenta del gran daño ambiental que hemos ocasionado a nuestro territorio. En el tema de la cordillera de los Andes hemos perdido una cantidad de bosques impresionantes y bosques de alta montaña, de media montaña, los bosques andinos en todas sus variedades, tanto fríos como templados, en fin. Y también todo el tema de la minería. Desafortunadamente en nuestros gobiernos, en todas las épocas, pues la única opción que ven para poder participar de la economía mundial es la explotación de los recursos mineros, por ejemplo. Y eso ha hecho que se destroce realmente una riqueza que aparentemente era inagotable, pero que hoy vemos que está en situaciones bastante complejas. Y como usted lo había dicho, doña María, el tema del agua que es fundamental. La cordillera de los Andes tiene esa relación tan hermosa, tan eficiente con la Amazonía que es lo que permite que lleguen esos ríos de nubes que son las aguas que realmente nutren la montaña y que nutren los valles en regiones como Colombia o Ecuador y en general todos los países que están rodeados por la cordillera de los Andes. Creo que el trabajo que ustedes hacen es bien importante, no solamente en esa relación con el campesino, sino con los gobiernos, para que puedan lograr entender que seguir vendiendo la casa por pedacitos, por ladrillos, no es negocio ni ahora ni hacia el futuro. Sí, totalmente. Yo creo que en todo este tema del uso de los recursos, de cómo finalmente se define el uso de la tierra, como se dice, depende mucho de estas visiones. Siempre ha estado impregnado y siempre ha estado direccionado por estas tomas de decisiones y esta visión del desarrollo, definitivamente. Por eso nosotros también muchas veces hablamos de los paisajes, sobre todo en las zonas de montañas que ya han sido de alguna manera bastante cambiadas su uso, los ecosistemas han sido modificados a la agricultura o estos espacios mineros o incluso las plantaciones de pinos, como también hemos visto que en los 60 vino todo este boom de pensar que las zonas de montaña altas no tenían ningún uso y había que darles un uso y el mejor uso era poner unas plantaciones de pino, ¿no? En el caso nuestro, el tema de la coca, por ejemplo, que está arruinando una cantidad de montaña de una manera aterradora. Claro, entonces está definitivamente, ¿no es cierto?, impregnado por esta visión de desarrollo que se tiene, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que ir, que se está de alguna manera modificando, yo creería, hay obviamente fuerzas mundiales fuertes, ¿no?, que hacen que todavía estemos privilegiando unos modelos y no otros. Pero en ese sentido ahí es muy importante, uno, la participación, ¿no?, y esta sensibilización de los actores locales. Algunos ya están obviamente muy sensibilizados y saben porque viven el día a día, pero también los gobiernos, ¿no?, en el sentido de que sensibilizarlos por un lado, ¿no es cierto?, para que tengan todos esos elementos, para que empiecen a mirar, ¿no es cierto?, el desarrollo desde otras, desde otras formas, desde otras entradas, ¿no? Y lo otro es también qué hacer, ¿no? Eso es bien importante en Perú, por ejemplo. Vemos que los gobiernos regionales tienen un interés, ¿no es cierto?, en promover la conservación, en invertir, en lo que se llama la infraestructura natural, que son todos estos ecosistemas, estas formas de gestionar los ecosistemas para que puedan seguir, ¿no es cierto?, manteniendo sus servicios, seguir apoyando el tema de la regulación hídrica o el mismo de la productividad del suelo. Pero a veces también los gobiernos dicen, bueno, mire, yo quiero, no sé, apoyar todo eso, pero ¿en dónde invierto? ¿Qué hago, no? ¿Cuál es el lugar? Porque no tenemos muchos fondos, ¿no? Nuestros países siempre han tenido presupuestos pequeños. Sí. Pero, entonces, es bien importante en ese sentido hacer toda esa reflexión de en dónde es el lugar correcto, en dónde es el lugar pertinente para hacer esa inversión, de una restauración, de poner, no sé, un sistema de cosecha de agua, en dónde es mejor para que justamente tenga ese impacto, ¿no? No solo en términos de pensar en todo el funcionamiento de los ecosistemas, porque eso también es muy importante, ¿no? Sí. ¿Dónde en el lago Tota uno ubica todas las parcelas de restauración para asegurar que la regulación hídrica se mantenga, ¿no? Esa es una pregunta, sí, muy sencilla. Sí, 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 claro. Pero en un gran análisis, ¿no? Que se puede hacer, sí se puede hacer. Y lo otro es cómo eso, ¿no es cierto?, puede ser aprovechado de mejor manera por las comunidades que están ahí, ¿no? A través de qué, qué sistema se colocan, qué tipo de organización debe ser la que mantiene, la que gestiona eso. Hay varias preguntas alrededor de eso. Sí. Y claro, obviamente también las autoridades tienen ante sí, ¿no es cierto?, unas decisiones que tomar, tienen que tomar una decisión eficiente del uso de los recursos. Claro. Y para eso necesitan estos insumos. Entonces, buscamos hacer esas conexiones pensando en que sí hay un ese interés y que a veces también falta este tema de en dónde, de saber qué. Y lo otro es también apoyar, ¿no es cierto?, fortalecer a las comunidades locales, a los actores locales, para que puedan ellos también ejercer, ¿no es cierto?, ese empoderarse de esto para poder hablar y para poder incidir en sus autoridades también. Eso es muy importante porque obviamente toda decisión tiene dos factores, ¿no? El uno que es sobre la base de qué información tomas esa decisión y lo otro es el apoyo político que tienes, ¿no? Sí. Es ese capital político que te permite tomar esa decisión y cuando eso se conjuga, pues tenemos yo creo que unas buenas decisiones sobre el territorio. Entonces, tratamos justamente de apoyar esos dos. Sabemos que esas dos partes de esta ecuación son muy importantes, ¿no? Este empoderamiento local, pero también esta suerte de insumos de información y conocimiento para tomar las decisiones. Sí. Hoy en día, y a raíz de todo este tema del COVID, empiezan a salir cifras sobre la pobreza en nuestro continente y realmente ya se está hablando de una década perdida. En el caso de Colombia, se ha perdido más o menos entre el 80 al 85% del desarrollo que se había logrado. Es decir, somos 80% más pobres ahora. Ese es un reto gigantesco porque cuando estamos hablando de pobreza en los tiempos de hoy, también es hambre, también es espacio donde poder vivir. En fin, es una situación realmente lamentable que no solamente se vive en las ciudades, sino también en la ruralidad, en ese propósito de poder darle la vida a la gente, darle una vida, un mejor estar, que se podría pensar no solamente ahora, sino hacia el futuro. Este es un momento muy complejo, pero también creo que es un momento de grandes oportunidades, como también nosotros lo queremos ver. Sí tenemos una disyuntiva, ¿no? Sí. Estamos en una encrucijada ahora, porque por un lado los gobiernos locales, nacionales, están obviamente muy presionados por el tema de la pobreza, y la gente misma a nivel local. Y ahí tienes que tomar las decisiones de qué tipo de actividad económica promueves, en cuál te involucras, ¿no? Y obviamente el salto grande que sería para que este año nos haya dado las lecciones adecuadas sobre cómo el mundo debe cambiar, ¿no? Sí. Es que todo este desarrollo productivo sea realmente un desarrollo productivo resiliente, es decir, ¿no es cierto?, que las acciones productivas que hagamos, que lo que se promueva, justamente apunten, ¿no es cierto?, miren que el cambio climático está aquí, que incluso todos los temas de pandemias están aquí, y si no hacemos nada, ¿se repetirán? Entonces, sí, desde luego, hay que combatir la pobreza, y hay que pensar en todas esas actividades económicas necesarias que hay que promover para, obviamente, volver a generar estos ingresos, volver a sostener a la gente, ¿no es cierto?, en sus sistemas alimentarios, pero también tienen que ser de una forma que no contribuyamos, ¿no es cierto?, a que el problema siga, ¿no? Sí. Porque el cambio climático se viene más fuerte cada vez, nos va a impactar, eso, si no hacemos nada, y por otro lado, si no paramos la destrucción de los ecosistemas, de nuestra biodiversidad, si no restauramos todos esos servicios, todo ese potencial de la biodiversidad, nos vendrán nuevas pandemias, y por más que intentemos, ¿no es cierto?, una recuperación, estaremos siempre, ahí sí en estas olas y en estos picos, ¿no?, de dificultades económicas, de pobreza grande, de un intento de recuperación. Entonces, la idea en este momento, en verdad, es tomar esa decisión, ¿no?, de irnos por el camino de la sostenibilidad. Sí. Hay varias iniciativas locales muy importantes de producción orgánica, de agroforestería, de producción, pero que todavía conserva esta idea de mantener estos paisajes, ¿no?, de que no atenta contra la naturaleza de estos paisajes, sino que más bien la incorpora, ¿no es cierto?, en estos factores de producción, todo el turismo sostenible, que esperamos que se recupere, pero toda la producción de alimentos, definitivamente, tiene que tener ese sello. Y a nivel rural, ¿no?, o sea, más bien promover, los países, creo que todos hemos, en la región de alguna manera, dado la espalda a la ruralidad, ¿no? Sí, sí, sí. La centralización tan fuerte en nuestras capitales, en pensar en la economía alrededor de los capitales o de las ciudades grandes, y volver, ¿no es cierto?, la mirada de la ruralidad, que es, finalmente, fíjate que es ahí donde están justo estos paisajes que sostienen estos procesos de vida tan importantes para todos, ¿no? Es ahí donde está la biodiversidad, es ahí donde se producen los alimentos, es ahí, hay que volver a mirar allá y reforzar eso, pero reforzarlo de una manera que tiene en mente esta necesidad de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de que no podemos seguir destruyendo los ecosistemas, de que tenemos que hacer acciones que también nos aseguren una resiliencia al clima. Es una oportunidad, tenemos que aprovecharla también, ¿no? El proyecto AICA, donde está involucrada Doña Blanca, así que de manera directa, pues que se ha logrado a través de este proyecto tan interesante, donde se involucra a los campesinos, a la ruralidad, a todos los protagonistas de todas esas historias que hacen posible que la vida campesina mejore, que esté atenta a las nuevas tecnologías, que no sean ajenas a ellas y que más por el contrario puedan desarrollar nuevas tecnologías adaptables a sus realidades, a sus situaciones. Carlos, tu pregunta es súper interesante y justo tenemos un ejemplo bien bonito y bien vivencial que nos ha pasado hace poco. en Ecuador, en la localidad de Papayacta, Cuyuja, hace unos par de semanas hubo una nevada inusual de más de 10 centímetros porque es una zona, como venías conversando con María, le denominamos ceja de selva, es como una transición entre los Andes y el inicio de la Amazonía, ¿no? Y entonces este tipo de nevadas es bastante inusual y es una prueba justamente de estos cambios que se están dando en el clima, ¿no? A través de todo un trabajo consensuado, coordinado entre Condesan y el Ministerio del Ambiente se hicieron estos estudios, ¿no? Para determinar los impactos, los riesgos al cambio climático y en base a ello se han actualizado algunas guías, una caja de herramientas para poder planificar y organizar el territorio, ¿no? A nivel nacional y dentro de estas se priorizaron algunas medidas justamente de adaptación, como tú le llamas estas tecnologías que no son necesariamente nuevas, sino que más bien, como decía María y acogiendo sus palabras, se implementan justamente donde se necesita y este era uno de esos lugares, ¿no? Se implementaron unos viveros y ante esta nevada o esta ola de frío fuerte, todos los productos que se cultivaron y se produjeron dentro de ellos se han conservado y ha permitido que en estas épocas de COVID tan difíciles nuestros productores o socios beneficiarios, como nos gusta llamarlos, puedan venderlos, tener recursos y poder solventar su economía por un periodo de largo de tiempo, además de que también es para autoconsumo, ¿no? Entonces, eso es lo que está logrando el AICA en estos momentos en nuestros cuatro países, ¿no? Este es un ejemplo claro de cómo a través de un esfuerzo coordinado entre los tomadores de decisiones a nivel nacional y a nivel subnacional, los actores locales, porque aquí también tenemos un fuerte compromiso y trabajo con la empresa privada, por ejemplo, que también está invirtiendo en implementar los temas de cambio climático dentro de sus propias actividades y tiene la política del huermecino, ¿no? Porque a través de un comité, de un comité de gestión de cuenca, trabaja organizándolos, trabaja proponiendo ideas y actividades y también trabaja en la búsqueda de recursos, logra justamente hacer esas acciones transformadoras en territorio, ¿no? Una de las cosas que se ha podido ver a través de este proyecto y de muchos otros es esa necesidad de que la gente joven se quede en el campo y resulta que el atractivo de la ciudad es aterradora, además porque desafortunadamente esta generación de jóvenes no ve perspectivas. En el caso colombiano y pues en estos días salió una encuesta de la poca fe que tienen los chicos en el presente y hacia el futuro, el tema del desempleo, el tema de ese poder acceder al trabajo, al primer trabajo aún teniendo estudios universitarios pero es imposible acceder a un trabajo y muchos están pensando aquellos que tienen esa posibilidad de educación superior están pensando en emigrar del país bueno, a encontrarse en otras realidades que no necesariamente van a ser muy amables ni mucho menos. Ese trabajo que hay que hacer en todos nuestros países de volver atractivo el campo y la tecnología creo que es un gancho estupendo porque finalmente estas generaciones están sumergidas en un mundo digital creo que eso es una apuesta interesantísima que también ustedes han hecho para que los jóvenes vean en el campo una posibilidad real de vida y de una vida realmente buena que sea amable que sea digna por ejemplo en el caso de Colombia trabajamos con una red de jóvenes de la cuenca de la Otota en temas de educación ambiental y otra de las cosas que tú mencionas que sí también estamos trabajando muy fuertemente es el tema de la virtualidad en dos formas uno a través de capacitaciones si bien es cierto esta situación de COVID y de pandemia ha restringido muchas actividades económicas por la falta de desplazamiento también ha creado muchos canales y muchas posibilidades para los jóvenes sobre todo porque ellos ya son nativos digitales entonces se les es muy fácil comprender la tecnología y aplicarla una de estas cosas que estamos trabajando también en la cuenca de la Otota es el monitoreo hidrológico participativo donde a través de diferentes estrategias como por ejemplo los semilleros comunitarios que son grupos de trabajo donde están integrados por jóvenes locales líderes en muchos de los casos se está buscando propuestas de proyectos diseñadas en conjunto con los tomadores de decisiones locales con Corpo Yaca por ejemplo para que ellos mismos hagan el monitoreo de la calidad de agua de la Otota a través de esto incluso podríamos trabajar en desarrollo de apps para poder subir la información en tiempo real de cómo está cada uno de estos parámetros con una tecnología muy sencilla que también es producida en Colombia eso es uno de los ejemplos que estamos trabajando también estamos trabajando con jóvenes en el caso de Bolivia en los temas de reforestación y restauración estamos trabajando con las mujeres creo que es un tema fundamental también esta vinculación que tenemos de cambio climático y el tema de género porque es algo que no nos afecta de igual manera hay un desequilibrio por así llamarlo entre las actividades que realizan que realizan las mujeres en el campo con respecto a las que realizan los varones y cómo esto les impacta directamente la mujer en el campo por ejemplo es la administradora del hogar en el rol que se le ha asignado y es por ejemplo la que tiene que buscar la fuente de agua siempre entonces ella puede tener muchas más horas o jornadas de trabajo más largas justamente por buscar este recurso involucrarla en todas las actividades que se desarrollan a través del proyecto es clave y fundamental pero no sólo involucrarla para que participe en capacitaciones o esté presente para llenar una cuota de género sino más bien en la toma de decisiones en la toma de la palabra en las expresiones que ellas tienen porque el punto de vista aporta muchísimo al mantenimiento de los ecosistemas además que ellas también son las que socializan las actividades lo aprendido a las nuevas generaciones que son los niños los niños y las niñas de cada uno de los cuatro países donde estamos trabajando ese trabajo de la mujer es absolutamente fundamental y además que en el caso de Boyacá pues la mujer boyacense es aterradoramente impresionante porque ella hace de todo es el eje de todo no significa que el hombre no aparezca no si aparece pero realmente esa mujer campesina que bueno es todo un general y ellas son las que permiten que muchas cosas allí funcionen pero hay otra realidad que creo que a ustedes desde el punto de vista administrativo les ha tocado bregar mucho y es poder entusiasmar a los políticos porque muchas veces ellos obedecen a otros intereses no necesariamente a los intereses nacionales nuestros países y el mundo en general por ejemplo están sufriendo todo el tema de la economía del petróleo una economía que pues hay que reconocerlo ha hecho grandes aportes a la vida desde el simple plástico hasta medicamentos en fin pero también ha generado grandes problemas y guerras que se suscitaron en el siglo XX en guerras terribles y que hoy aún están ese romper esos cordones terribles que nos atan a una manera de ver el mundo y que es necesario reformarlo en este 21 porque si no lo hacemos en los próximos cinco años como máximo pues vamos a tener un cambio climático realmente durísimo durísimo que pues lo tendrán que vivir mis nietos y mis hijos en unas situaciones realmente lamentables que nosotros como generación pues pudimos haber detenido y creo que el trabajo de ustedes para convencer ese establecimiento político no es tan fácil Carlos mira te cuento cuando un proyecto nace como este de la ICA de una propuesta en común de los países porque este proyecto nació como una iniciativa regional a voluntad de los propios países aún así es complejo porque como tú dices cada país tiene su propio su propio lineamiento a seguir y su propio plan de trabajo sin embargo y creo que es muy importante resaltar también la labor que hace Condensan de este trabajo conjunto y cooperativo con los países sobre todo en el caso de la ICA con los ministerios con las autoridades de medio ambiente y lo que se busca es más bien incluir las actividades del proyecto dentro de los planes de trabajo y las estrategias de gobierno en el tema de cambio climático te diré que en los cuatro países Perú Colombia Bolivia y Ecuador este tema ya tiene años trabajándose y tiene un interés importante es decir en el caso de Perú hay toda una estrategia para el cumplimiento de estos compromisos internacionales donde además es una oportunidad el de tener fondos para desarrollar proyectos verdes o proyectos que estén alineados a temáticas de cambio climático y también de conservación de la biodiversidad que en realidad es un tema transversal a todo lo que se hace si bien es cierto nuestros países latinoamericanos todavía están apuntando a exportar nuestros recursos naturales dentro de esto creo que estamos en una transición porque al incorporar estos criterios lineamientos de cambio climático en las políticas que como te digo en el caso del proyecto de AICA se ha logrado en manera conjunta incluir las actividades del proyecto dentro de los planes de trabajo es decir aportamos objetivos nacionales directos no es un proyecto que está trabajando para un objetivo propio de solo el proyecto sino al contrario suma a lo que hacen los gobiernos y eso se ve como te digo en cosas como lo que hacemos en Bolivia con la reforestación y ahora que también vamos a implementar un sistema de deneje plural y otros pero para alinear con lo que tú decías creo que estamos en un proceso más bien de transición hacia llegar a un aprovechamiento de nuestros recursos dentro de nuestros países y aunque no creas este tema del COVID también nos ha hecho volver a mirar a la tierra ¿no? Decíamos en la pregunta anterior que los jóvenes están tratando de emigrar fuera sin embargo en Perú los jóvenes han regresado a su tierra justamente porque la capital no les ofrece oportunidades físicas entonces muchos han vuelto al campo y yo creo que es algo que hay que aprovechar en estos momentos tecnificarlos tratar de llevarles la tecnología a través del internet más cercana a ellos y hacerlo un poco más vivencial ¿no? Eso también es algo importante que hay que tomar en consideración María usted y retomando esto que nos está diciendo doña Blanca la investigación y ustedes son de alguna manera líderes en investigación el hacer posible que la ciencia se desarrolle en nuestros países y se aplique en nuestros países y que logre ser reconocida a nivel mundial Sí, ese es uno de los temas que Condestan siempre ha trabajado y nosotros tenemos una aproximación bueno, por eso decimos que tenemos como un nicho ¿no? Cubrimos un tema en particular somos una bisagra nos llamamos así entre el mundo académico y el mundo político Sí Hemos desarrollado esa capacidad ¿no es cierto? como te decía de tener una visión bien amplia y de estar generalmente al día ¿no? de lo que se está produciendo en términos de conocimiento en las universidades nosotros mismos también generamos varios procesos de conocimiento y procesar eso y ponerlo a disposición de un tomador de decisión ¿no? Sí Yo siempre cuando hablo de esto para ejemplificarlo es tan sencillo como por ejemplo acá yo soy de Quito ¿no? Bueno, no soy de Quito en otra provincia pero soy ecuatoriana y trabajamos mucho con el municipio de Quito con la Secretaría de Medio Ambiente el municipio tiene de Quito tiene una área rural muy grande muy muy grande donde está este importantísimo remanente de bosque de montaña y en ese y el municipio un momento nos dijo miren quiero tener necesitamos tener estamos súper comprometidos en tener un sistema metropolitano de áreas protegidas ¿no? pero ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? entonces claro ha habido tanta información general en la zona entonces se hace una suerte de un proceso de análisis y se dice mire ok estas son las áreas clave claro a todos nos encantaría protegerlo todo ¿no? pero no se puede no tenemos los fondos y además hay mucha gente también viviendo ahí que digamos de alguna manera tiene ya actividades productivas mucho más asentadas entonces ese análisis para decirle al tomador es aquí es acá porque eso es lo más crítico si usted protege eso finalmente ya es un gran avance ¿no es cierto? está protegiendo la parte más importante o lo mismo ¿no es cierto? decirle en la cuenca del Machangara a Etapa a la empresa de agua potable a la empresa eléctrica ¿dónde deberían hacerse esas inversiones en términos de conservación o incluso para proteger la infraestructura ¿no? eso también hay que tomar en cuenta que estamos hablando cuando hablamos del cambio climático obviamente hablamos de este tema de la resiliencia ¿no es cierto? de las comunidades de la gente que está a nivel local y que es probablemente el que se ve más afectado de los impactos pero hay que recordar que nuestros países ya tienen un avance muy grande ¿no es cierto? en infraestructura toda la infraestructura de riego la infraestructura de transmisión eléctrica la infraestructura de producción de energía todo eso ha sido una inversión de nuestros países ¿no? las mismas ciudades ¿no? sí y cambio climático puede afectar esas inversiones puede hacer que no solo perdamos lo que ya hemos perdido sino más todo lo que hemos invertido por eso es tan importante también esta variable en términos de proteger la infraestructura gris ¿no? que ya tenemos y que nos da unos ciertos servicios pero también proteger la infraestructura natural entonces ahí la ciencia tiene digamos todas estas posibilidades de darnos ¿no es cierto? esta información para la toma de decisiones nosotros también trabajamos y nos encanta mucho es el trabajo colaborativo regional ¿no? promovemos y apoyamos mucho las redes regionales de investigación y ahí puedo poner un ejemplo muy interesante que es la red Gloria que es una red que monitorea el impacto del cambio climático en las cumbres de las montañas tiene ya alrededor de 20 sitios desde Venezuela hasta Argentina 10 años de trabajo ¿eso qué quiere decir? que ya ha sido posible tomar datos de una manera continua y con eso por ejemplo ya sabemos ¿no? ya es evidente ya hay evidencia por tantos años de muestreo y análisis de información que las especies están subiendo ¿no es cierto? buscando un nicho ese lugar que climáticamente les es favorable porque eso se está desplazando en las montañas se está yendo ¿no es cierto? está habiendo más se está calentando y ese nicho que tenían antes se está subiendo entonces las especies los ecosistemas están migrando hacia arriba y aquí lo clave y lo que en general lo que sucede por el tema de cambio climático es que la velocidad a la que eso está cambiando no permite a las especies a los componentes de la vegetación hacer ese mismo cambio a la misma velocidad muchos casos se puede extinguir se va a modificar muchos de estos ecosistemas que tenemos y eso claro uno dice ah pero bueno los pajaritos como dicen los pajaritos las plantitas pero eso tiene implicaciones acordemos nuestros páramos son los que nos permiten la regulación del agua toda la lluvia la humedad que hay está disponible de manera más permanente y no se pierde gracias a nuestros páramos sí fíjese doña María que esto esto que usted nos está comentando es muy importante y porque se nos olvidan pequeñísimos detalles y digo pequeñísimos porque son muy pequeños que son los insectos y entonces a estas alturas por ejemplo en Bogotá que estamos a los 2600 pues uno empieza a encontrar insectos de tierra caliente y no se nos haga raro que hacia futuro tengamos esas enfermedades típicas de las zonas cálidas en las zonas tibias y en las zonas frías precisamente porque ese cambio climático ha permitido que insectos que llevan por ejemplo el paludismo la malaria en fin el dengue por ejemplo pues ya estén en ciudades como Bogotá eso es posible y creo que es una realidad pero hay un detalle adicional ahí doña María cómo logran entrelazarse en las universidades que investigan generalmente a las universidades latinoamericanas siempre se les ha acusado de no estar relacionadas con la realidad del país es decir formamos profesionales en unos ámbitos que sí muy bien excelente pero están relacionados realmente con las necesidades locales su profesión va a dar solución a esas necesidades urgentes que tiene la población o simplemente son unos académicos maravillosos de exportación como lo hemos venido haciendo durante los últimos años que desafortunadamente pues perdemos ese talento perdemos esa inversión de tiempo y gente que podrían cambiar la realidad de nuestros países cómo logran ustedes hacer que las universidades logren entrar en ese camino de formar profesionales que sirvan realmente a las necesidades y que se puedan integrar a proyectos como estos por nuestros años de experiencia yo sí te puedo decir que eso está cambiando siempre hemos sido como organización un puente entre ambos pero sí vemos que cada vez más por un lado las universidades están más interesados en entender mejor y en vincularse a las dinámicas locales o nacionales para también justamente definir esos temas de investigación que van a aportar a esas necesidades y por otro lado también sí vemos un poquito más cada vez más a su ritmo a los políticos buscando información ese match es necesario porque como tú bien dices a veces las universidades se dejan llevar por este tema de que el conocimiento por sí mismo es importante lo cual es cierto y los políticos dicen bueno pero es que las universidades no nos dan aportes a lo que queremos definir no tenemos estos insumos que queremos además al tiempo porque a veces el tiempo entre lo que se genera el conocimiento y lo que se necesita a veces ahí no hay un match pero eso está cambiando un poquito en realidad nosotros lo que hacemos es implementar estrategias para hacer esos vínculos promovemos por ejemplo la definición de agendas de investigación regionales en las cuales ciertamente ahí sí se sientan la academia y los políticos y se definen esos temas que son súper críticos aquellos en los que hay que enfocarse porque para investigar hay miles de cosas pero aquellos en los que hay que enfocarse porque no tenemos muchos fondos no tenemos mucho tiempo entonces buscamos crear esas agendas por ejemplo en Perú la agenda nacional de investigación sobre infraestructura natural entender mejor cómo esos ecosistemas aportan la regulación hídrica qué tipos de formas de gobernanza tiene que haber qué tipos de formas de participación qué tecnología todo eso o también en el caso de los bosques andinos lo mismo qué pasa también con los bosques andinos cómo son sus dinámicas pero también cómo son esos temas sociopolíticos o socioeconómicos necesarios de desarrollar para que no es cierto se pueda mover hacia la conservación o también qué tipo de actividades productivas son las más idóneas entonces el generar agendas de investigación en conjunto con programas de becas de investigación motiva a vincular estos dos temas entonces ahí sí los estudiantes la academia empieza a interesarse en esos temas y a poner más énfasis a priorizar esos temas ese es uno de los importantísimos mecanismos ahí la cooperación ha ayudado mucho ha sido abierto a hacer estos estos programas de becas de investigación hemos hecho algunos regionales en Perú estamos haciendo esto de infraestructura natural esa es una muy buena estrategia en realidad muy interesante precedida obviamente por este acuerdo sobre una agenda nacional de investigación que nosotros básicamente promovemos a través de los proyectos que tenemos y facilitamos porque el intercambio regional necesita una facilitación entonces hay todas estas dos formas y últimamente estamos en una que es bien interesante que es una plataforma que vincula universidades en la región como universidades suizas y que hace este vínculo con el tema de la política en términos de cambio climático que tiene ese mismo sentido de promover investigación conjunta incluso ya pero aterrizada a las necesidades yo creo que por un lado apoyar a los gobiernos a que definan sus necesidades ¿no es cierto? de investigación y se transformen en temas de poco plazo y por el otro lado a la academia atender y priorizar esto ahí hay un match hay unos puentes que creo que hemos ayudado a construir pero que definitivamente requieren ser reforzados con mucho más pero creo que también la situación el contexto actual en el mundo creo que da ha generado también ese escenario propicio para hacer este vínculo una de las dificultades que ha tenido nuestro continente es poderse unir ha habido una gran cantidad de proyectos el pacto andino Mercosur bueno una cantidad de opciones pero desafortunadamente y a través de nuestra historia ha sido tan difícil tan difícil poder mantener y sostener esas relaciones y unas relaciones de respeto de cooperación y desarrollo mira nosotros cuando tenemos esta vocación regional creemos mucho que la importancia ¿no es cierto? de la colaboración entre los países y la hemos promovido mucho alrededor del tema de montañas porque sentimos un poquito que las montañas por el peso que tienen en nuestros países otros ecosistemas también sumamente importantes a veces están al margen de las decisiones políticas entonces hemos buscado generar esos espacios regionales en los cuales los países se encuentran a hablar de sus montañas creo que ese espacio en el que todos cuentan qué están haciendo qué son sus problemáticas cómo qué está pasando con el cambio climático en sus glaciares o en sus ecosistemas empieza ayuda a crear esta mirada regional a vernos como uno solo o a vernos como hermanos en un tema particular en el cual tenemos problemas y podemos encontrar juntos soluciones así hemos promovido mucho el espacio por la decisión de los países de la iniciativa andina de montañas que llamamos que es una iniciativa que vincula desde Venezuela hasta Argentina que busca que busca justamente promover el desarrollo sostenible en estas regiones de montañosas hemos tenido dos reuniones bien interesantes en la que los países participaron presentando unos ciertos sus avances lo que están haciendo en el tema de montañas tanto en cambio climático como en conservación de ecosistemas y fue muy muy bonito ver que hay muchos avances y que hay muchas posibilidades de colaboración el segundo día de ese taller también fue algo bien así como increíble porque se invitó a representantes de otras regiones de montañas en el mundo que ya tienen avanzadas sus acuerdos de colaboración por ejemplo la convención de los Alpes que es como la más vieja de todas y que ya tiene una estructura muy importante y que ha logrado realmente un trabajo bien interesante alrededor de proteger toda la zona de los Alpes esta importante zona montañosa también tuvimos unos participantes de Nepal de Isimo de esta super plataforma importantísima que durante 40 años ha generado información sobre los del Indukus Himalaya y que ahora también ya están pensando los 8 países de la región en convertirse en una suerte de un acuerdo más vinculante para proteger estas zonas también en el Cáucaso también hay un esfuerzo de una convención incluso en África también en las zonas montañosas de la parte oriental entonces empezamos a ver como que todos somos montaña tenemos un montón de trabajo que hacer y hay un montón de avances y esto también fue muy importante para los países en la región para mirar qué puede ser el futuro de esta colaboración definitivamente los acuerdos son complejos más en nuestra región que ha tenido tantos cambios políticos pero yo creo que es algo que tenemos que insistir como países en realidad incluso para posicionar a la región en los Andes solo lo vamos a hacer en conjunto para tener una posición firme a nivel global de que es necesario seguir trabajando invirtiendo en estas regiones en donde hay poblaciones tan vulnerables que necesitamos ponerlo eso en la agenda pública en conjunto promover soluciones en conjunto mirarnos y ver qué podemos aprender los unos de los otros eso lo hemos visto en el AICA claramente que hay una serie de temas en las que se puede colaborar en las que se puede intercambiar Colombia tiene cosas increíbles en el tema de financiamiento en el tema de ordenamiento que deben ser compartidas con los otros países así como Perú también ha desarrollado mucho todo este tema de la NDC la verdad es que hay tanto que hacer que juntos lo podemos hacer mucho mejor definitivamente en cualquier escala sabemos que es eso posible lo que pasa es que la escala regional a veces se mueve un poquito más lento pero yo creo que hay un momento muy importante y hay unos esfuerzos y veo mucho compromiso ahora y estamos apoyando eso siempre estamos apoyando esas esas ideas esas dinámicas de colaborar y ahí estamos justamente con los países en esos esfuerzos desde donde ellos nos piden que estemos pero también a nivel local con las comunidades porque aquí es también importante algo cuando tú dices ¿cómo convencemos a los políticos? creo que el rol a nivel local es grande en el sentido de que es ahí donde se generan estos cambios es ahí donde se generan estas propuestas estos aprendizajes y tenemos que apoyar que estos aprendizajes puedan subir al nivel nacional e incidan para que sean incorporados ese es muy importante el empoderamiento de las comunidades del nivel subnacional para incidir en el nivel nacional no debemos desarticularnos tenemos que hacer ese esfuerzo de trabajar de cuando hay los candidatos presentarles la propuesta de la agenda ambiental nacional no debemos dejar no debemos de alguna manera decir no va a pasar nada porque por eso justamente no pasa nada entonces sí hay que trabajar en ese empoderamiento sí hay que trabajar en la acción política a nivel subnacional y local porque si no no se pueden dar y yo creo que también a veces hay que también acceder a esos espacios de poder para también generar esos cambios muchos ambientalistas han ido también de ministros de subsecretarios y han generado importantes cambios vemos esos ejemplos y también ya pueblos indígenas también están accediendo a esos espacios para desde adentro generar esas modificaciones que requerir bueno doña María y doña Blanca el tiempo se nos fue volando realmente solo me resta decirles muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo para que nuestro continente y en especial estos cuatro países hermanos que nos acerca la montaña nos une la montaña pues tengamos posibilidades en el presente y hacia adelante que logremos entender que somos privilegiados pero que eso implica responsabilidades y compromisos que implica ver toda esta biología que está alrededor nuestro como una inmensa bendición que tenemos que cuidar no solamente para nosotros sino para las generaciones venideras doña María muchísimas gracias gracias por su compañía a Blanca por ese esfuerzo gigantesco que ha hecho pues como coordinadora también del proyecto en nuestros países pues muchísimas gracias y solamente me queda pues reiterarle la invitación para que nos sigan contando todo lo que hace con The Sun este proyecto AICA por nuestra nuestros países hermanos y por Colombia muchas gracias a todos nuestros oyentes pues la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio la radio de la universidad será hasta pronto tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche invita Uniminuto Radio que seguimos a la noche